hola amigos bienvenidos a mi canal les saluda lure el día de hoy les quiero compartir el plan de ofertas para cvs estas ofertas van a comenzar el día 3 de marzo y se van a terminar el día 9 de marzo esta semana también tenemos varias ofertas muy buenas espero este vídeo sea de ayuda para ustedes y aquí comenzamos con las ofertas la primera oferta es para los shampoo fructis estos shampoo van a estar en especial a 2 por 7 dólares aquí para esta oferta vamos a comprar 2 y vamos a usar un cupón manufacturero de 3 de descuento en la compra de 2 este cupón va a llegar en el retail minot del día 3 de marzo también aquí para esta oferta vamos a incluir un cupón instantáneo de la máquina roja ese cupón es de 12 descuento en la compra de 2 este cupón no va a dar la máquina roja a partir del día que comienzan las ofertas entonces recuerden escanear su tarjetita para que ustedes puedan incluir este cupón y nuestra compra queda de la siguiente manera en los dos shampoos se nos hace un total de 7 dólares menos 2 del cupón de la máquina roja menos 3 del cupón manufacturero vamos a pagar de nuestra bolsa 2 dólares si lo dividen entre 2 nos queda por un dólar cada shampoo la siguiente oferta es en el shampoo de l'oréal el vive estos shampoos van a estar en especial a 2 por 8 dólares aquí para esta oferta vamos a comprar 2 y vamos a usar un cupón manufacturero de 4 de descuento en la compra de 2 este cupón va a llegar en el retail minot del día 3 de marzo también aquí vamos a usar un cupón de la máquina roja instantáneo este cupón va a ser de 12 descuento en la compra de 2 y lo va a dar la máquina roja a partir del día que comienzan las ofertas y aquí nuestra compra queda de la siguiente manera en los dos shampoos se nos hace un total de 8 dólares menos 2 del cupón de la máquina roja menos 4 del cupón manufacturero vamos a pagar de nuestra bolsa 2 dólares si lo dividen entre los dos productos nos queda por un dólar cada uno que es un muy buen precio para estos productos de l'oréal y recuerden que si ustedes tienen cupones de la máquina roja que sean para shampoo entonces los pueden combinar aquí en estas ofertas para que les queden mucho mejor la siguiente oferta es en los cosméticos de almay estos cosméticos van a estar en la oferta de gastas 12 y te van a dar un easy bid de 4 dólares esta oferta tiene límite de 6 veces por tarjeta aquí para esta oferta vamos a comprar dos sombras el precio de estas sombras es de 6.99 cada una y vamos a usar dos cupones manufactureros de 3 de descuento en la compra de una este cupón lo encuentran en el smart source del día 24 de febrero y también aquí vamos a usar un cupón de la máquina roja de 12 descuentos y gastamos 12 en cosméticos y nuestra compra queda de la siguiente manera en las dos sombras se nos hace un total de 13.98 menos 2 del cupón de la máquina roja menos 6 de los dos cupones manufactureros vamos a pagar de nuestra bolsa 5.98 pero vamos a estar recibiendo un easy bid de 4 dólares por esta oferta después del easy bid nos quedan por 1 98 si lo dividen entre las dos nos queda por 99 centavos cada una la siguiente oferta es para los desodorantes de sure o el brut estos desodorantes van a estar en la oferta de compras 1 y te van a dar un easy bid de 1 dólar esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta aquí en esta oferta ustedes tienen que decidir cuál de estos dos desodorantes quieren comprar ya que la oferta solamente tiene el límite de una vez el precio de estos desodorantes será de 2 dólares cada uno vamos a usar un cupón manufacturero de 1.50 de descuento en la compra de uno también aquí para estos desodorantes va a llegar de 1.50 para el desodorante de sure y otro cupón de 1.50 para el desodorante de brut entonces van a tener cupón para estos dos productos recuerden que ustedes tienen que decidir solamente uno este cupón va a llegar en el smart source del día 3 de marzo y la compra queda de la siguiente manera son 2 dólares menos 1.50 del cupón manufacturero vamos a pagar de nuestra bolsa 50 centavos pero vamos a estar recibiendo un easy bid de un dólar después del easy bid nos queda completamente gratis y con la ganancia de 50 centavos entonces aquí tenemos una buena oferta la siguiente oferta es para las bebidas bus original es el paquete de 6 botellitas estos productos van a estar en la oferta de compras 4 paquetes y te van a dar un easy bid de 8 dólares esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta el precio es de 6.99 cada uno vamos a comprar 4 y vamos a usar 4 cupones manufactureros de 1.50 de descuento en la compra de uno este cupón va a llegar en el smart source del 3 de marzo y nuestra compra queda de la siguiente manera en los 4 paquetes se nos hace un total de 27 dólares con 96 centavos menos seis de los cupones manufactureros vamos a pagar de nuestra bolsa 21 con 96 centavos pero vamos a estar recibiendo un easy bid de 8 dólares después del easy bid nos quedan por 13 96 si lo dividen entre los cuatro paquetes nos queda cada uno por 3 49 últimamente la máquina roja ha estado dando cupón para estas bebidas si les llega a dar el cupón entonces lo pueden incluir para que esta oferta les quede mucho mejor la siguiente oferta es para los cosméticos de cover girl estos cosméticos van a estar en la oferta de gastas 12 y te van a dar un easy bid de 6 dólares esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta aquí para esta oferta vamos a comprar dos más cara el precio es de 669 cada una y vamos a usar dos cupones manufactureros de dos de descuento en la compra de una este cupón encuentran en el retail mino del día 24 de febrero y también van a llegar cupones en los libritos del 3 de marzo entonces si ustedes no tienen los cupones del día de febrero también pueden usar los que van a llegar en marzo y nuestra compra queda de la siguiente manera en estas dos más caras se nos hace un total de 13 38 menos cuatro de los dos cupones vamos a pagar 9 38 pero vamos a estar recibiendo un easy bid de 6 dólares después del easy bid nos quedan por 3 38 si lo dividen entre dos nos queda por 169 cada una y aquí en esta oferta si ustedes tienen el cupón de la máquina roja de 12 descuentos y gastan 12 en cosméticos lo pueden incluir y usando ese cupón estas máscaras les quedan por 69 centavos cada una la siguiente oferta es en los cosméticos de maybelín estos cosméticos van a estar en la oferta de compras 2 y te van a dar un easy bid de 5 dólares esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta aquí para esta oferta vamos a comprar una máscara que aquí les muestro en la pantalla el precio es de 879 y vamos a usar un cupón manufacturero de 3 de descuento en la compra de una este cupón va a llegar en el retail mino del día 3 de marzo y para completar esta oferta vamos a comprar una sombra el precio es de 3 99 y vamos a usar un cupón manufacturero de 1 de descuento en la compra de una este cupón va a llegar en el retail mino del día 3 de marzo y la compra queda de la siguiente manera en estos dos productos se nos hace un total de 12 dólares con 78 centavos menos cuatro de los cupones manufactureros vamos a pagar de nuestra bolsa 8 78 pero vamos a estar recibiendo un easy bid de 5 dólares después del easy vi nos quedan por 3 78 si lo dividen entre dos nos queda cada producto por un dólar con 89 centavos que no es un mal precio ya que traemos la máscara que es un poquito más cara pero si ustedes tienen el cupón de la máquina roja de 12 descuentos y gastan 12 en cosméticos lo pueden incluir aquí en esta oferta y usando ese cupón cada producto les queda por 89 centavos que está súper bien la siguiente oferta es en las lociones de eucerin estas lociones van a estar en la oferta de gastas 20 y te van a dar un easy bid de 10 dólares esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta el precio de estas lociones es de 11 29 cada una vamos a comprar dos y vamos a usar dos cupones manufactureros de 3 de descuento en la compra de una este cupón está disponible para imprimir en la página de cupones puntocom y nuestra compra queda de la siguiente manera en estas dos lociones se nos hace un total de 22 dólares con 58 centavos menos seis de los dos cupones vamos a pagar de nuestra bolsa 16 58 pero vamos a estar recibiendo un easy bid de 10 dólares después del easy binos quedan por 6 58 si lo dividen entre dos nos queda por 329 cada una aquí si ustedes tienen algún cupón de la máquina roja que sea de 3 de descuento si gastan 10 en lociones lo pueden incluir y esta oferta también les puede quedar mucho mejor aunque 329 por estas lociones es muy buen precio la siguiente oferta es para los champú de hot lens estos champú van a estar a 2 por 7 dólares aquí para esta oferta vamos a comprar dos y estaremos usando un cupón manufacturero de 4 de descuento en la compra de 2 este cupón va a llegar en el free terminó del día 3 de marzo y aquí nuestra compra queda de la siguiente manera en estos dos champú se nos hace un total de 7 dólares menos 4 del cupón manufacturero vamos a pagar 3 dólares si lo dividen entre 2 nos queda por 150 cada uno la siguiente oferta es para las pastas dental de colgate optiguay estas pastas van a estar en la oferta de compras una y te van a dar un easy bid de 2 dólares esta oferta tiene límite de dos veces por tarjeta el precio de estas pastas dentales será de 4 99 cada una vamos a comprar dos vamos a usar un cupón manufacturero de 4 de descuento en la compra de 2 este cupón estuvo disponible para imprimir en la página de cupones punto com y aquí nuestra compra queda de la siguiente manera en estas dos pastas dentales se nos hace un total de 9 98 menos 4 del cupón manufacturero vamos a pagar 5 98 pero vamos a estar recibiendo un easy bid de 4 dólares después del easy bid nos quedan por 1 98 si lo dividen entre 2 nos queda por 99 centavos cada una la siguiente oferta es en este rastrillo de chic o también pueden comprar el refil este producto va a estar en la oferta de compras 1 y te van a dar un easy bid de 5 dólares esta oferta va a tener límite de una vez por tarjeta el precio de estos productos va a ser de 8 99 cada uno vamos a comprar uno aquí ustedes tienen que decidir cuál de estos dos productos quieren comprar y estaremos usando un cupón de 1 de descuento en la compra de 1 este cupón lo van a encontrar en la aplicación de cvs y nuestra compra queda de la siguiente manera son 8 99 menos 1 del cupón vamos a pagar 7 99 pero vamos a estar recibiendo un easy bid de 5 dólares después del easy bid nos queda este producto por 2 99 que no es mal precio pero si ustedes tienen algún cupón de la máquina roja que califique para estos productos lo pueden incluir y probablemente les quede gratis o a más bajo precio la siguiente oferta es para los cosméticos de fisician fórmula estos productos van a estar en la oferta de gastas 15 y te van a dar un easy bid de 10 dólares esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta aquí para esta oferta vamos a comprar un producto de 15 29 para estos productos no tenemos cupones entonces vamos a pagar 15 29 pero vamos a estar recibiendo un easy bid de 10 dólares después del easy bid nos queda este producto por 5 dólares con 29 centavos si ustedes tienen cupón de la máquina roja para cosméticos lo pueden incluir para que les quede un poquito más económico la siguiente oferta es para los cosméticos de joa estos productos van a estar en la oferta de gastas 8 y te van a dar un easy bid de 6 dólares esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta aquí para esta oferta vamos a comprar dos brochas de estas que les muestro en la pantalla el precio es de 3 99 cada una y vamos a usar dos cupones manufactureros de uno de descuento en la compra de un producto de la marca de joa este cupón solamente está excluyendo lo que son las toallitas removedoras de maquillaje está calificando para cualquier otro producto de esta marca entonces lo podemos usar muy bien aquí para estas brochas y aquí nuestra compra queda de la siguiente manera en las dos brochas se nos hace un total de 7 98 menos dos de los cupones vamos a pagar 5 98 pero vamos a estar recibiendo un easy de 6 dólares después del easy y nos quedan completamente gratis y con la pequeña ganancia de dos centavos entonces aquí tenemos una muy buena oferta estos cupones ustedes los pueden encontrar en la misma farmacia de cbs están en el área donde están estos cosméticos tienen estos cupones de un dólar espero pues ustedes también nos puedan encontrar para que puedan aprovechar esta oferta y les queden completamente gratis y pues estas son todas las ofertas que les tengo para la próxima semana de cbs espero este vídeo sea de ayuda para ustedes también los invito a suscribirse a mi canal a que activen la campanita de las notificaciones para que cada que yo suba un vídeo nuevo ustedes lo puedan ver al momento de que lo subí y también les agradecería mucho que me regalen un like hasta luego